Hola, en este vídeo te voy a explicar cuál es la relación que debe haber entre la pregunta y el objetivo de cualquier investigación de forma fácil. La pregunta tiene que ser exactamente igual al objetivo. Estos dos son los componentes del planteamiento del problema que originan la investigación y son la duda, el interrogante y la meta, que sea algo que queremos alcanzar. Estos dos componentes tienen que ser congruentes. Uno de los errores más comunes en toda investigación es que no sean congruentes, que la pregunta apunte a una cosa y el objetivo apunte a otra. Cuando no hay congruencia pues es un error, cuando hay congruencia entonces está bien planteado. Esto vamos a verlo con varios ejemplos para que te quede súper claro. Entonces, primer ejemplo. Yo estaba un día en un estanque viendo unos patitos nadando y me pregunté por qué los patos flotan en el agua. Me pareció muy extraño, me surgió esta duda. Pero después dije, ah, entonces mi meta, mi objetivo va a ser explicar la flotación de los patos en el agua. Entonces observa que la duda y la meta están formuladas de forma igual. Tienen la misma información, tienen el mismo contenido. ¿Qué es lo que cambia? La redacción. La duda se redacta de forma interrogativa y la meta de forma declarativa. Mi duda era por qué. Entonces en mi meta yo esto lo transformé en explicar. Luego dije, dije, los patos flotan. Y en el otro lado dije, la flotación de los patos. O sea, es lo mismo pero redactado de forma diferente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero este tesoro y una investigación que yo podría plantear en la vida real. Había un salón de clases y yo estaba buscando un tema de investigación. Entonces encontré que los niños utilizan mucho su celular durante la clase a veces y se distraen. Por lo tanto, yo dije, la meta de mi investigación va a ser diseñar estrategias didácticas para prevenir el uso del celular en el aula del cuarto grado del colegio XYZ. Observa que en este objetivo comienzo con el verbo en infinitivo, luego pongo el tema, lo describo muy bien de forma concreta, mencionando incluso elementos del contexto. Digo que es en el cuarto grado, pongo el nombre del colegio, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál crees tú que sería para esta meta? La pregunta. ¿Qué pregunta correspondería? Recordemos que la pregunta tiene que ser prácticamente lo mismo que el objetivo, pero redactado en forma interrogativa. Podríamos preguntar ¿cómo? ¿por qué? ¿cuáles? Y yo decidí que mi pregunta iba a ser esta. Como mi objetivo es diseñar estrategias didácticas para prevenir, ta, 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 entonces mi pregunta de investigación va a ser ¿qué estrategias didácticas pueden diseñarse para prevenir el uso del celular en el aula del cuarto grado del colegio XYZ? Observa que toda la información casi que está copiada, está igualitica. Yo no puedo poner un objetivo que va para un lado y una pregunta de investigación que vaya para el otro lado. Ambas cosas tienen que apuntar exactamente a lo mismo. Entonces, ¿qué estrategias reemplaza el diseñar estrategias? La meta es diseñar. Entonces mi duda es, bueno, ¿qué estrategias se pueden diseñar? Veamos mi último ejemplo. En esta ocasión yo estaba observando a las jóvenes y su rostro específicamente me llamó la atención porque observé que muchas tienen acné. Entonces comencé a preguntarme ¿qué relación existirá entre el uso de jabones antibacteriales y el acné juvenil en mujeres mexicanas? ¿Será que hay relación o de pronto no la hay? Pero me surge esa curiosidad. Entonces, a partir de esta duda, donde observemos que se inicia con la palabra ¿qué? Luego se plantea todo el tema, se hace de forma muy concreta, digo que no es cualquier tipo de acné sino el juvenil, digo que no son todas las mujeres sino las mexicanas, etcétera. A partir de esta pregunta me surge entonces el objetivo o meta, que sería conocer la relación entre el uso de jabones antibacteriales y el acné juvenil en mujeres mexicanas. En el objetivo nuevamente repito toda la misma información de la pregunta. Esto tiene que ser redundante. Si no es redundante es porque el objetivo y la pregunta van para cursos distintos. Entonces yo tengo que mencionar más o menos los mismos elementos y detalles. Mi duda era ¿qué relación existe? Era sobre la relación. Por lo tanto, mi meta va a ser conocer la relación. Es lo lógico. Si mi interrogante es pues ¿cuál relación existe? Entonces la meta va a ser conocer la relación. Podría decir también identificar la relación o algo por el estilo. Y eso es todo. Si este vídeo te gustó dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.